La cantante mexicana Thalía revela su secreto para elevar sus buenas vibras y, sobre todo, estar siempre llena de una energía envidiable. Thalía se caracteriza por ser una mujer muy alegre y jovial. Tiene un carácter amistoso y todo el tiempo sonríe. El optimismo salta a la vista en ella cada vez que habla o concede alguna entrevista. Es en Instagram donde Thalía comparte lo que hace para irradiar siempre energía positiva y una buena actitud ante la vida. Recurre a la magia de los cuarzos. Encontrar las piedras que resuenen contigo, con tu esencia, es maravilloso. A menudo me doy mis baños de cuarzos y de piedras para elevar la vibración en mi ser. Cada piedra es un universo maravilloso. Trátalas, aparte de ser divertidas y positivas son hermosas, publicó conjunto a una imagen. Thalía actualmente promociona su nuevo disco, Valiente. En esta nota. V voyage. V V V V V V V